Buenas tardes, señor Ministro de Infraestructura de la Provincia, Alejandro Ría, señores funcionarios provinciales, quequenenses, necochenses, vecinos, creo que más que hablar hoy de mi parte simplemente es agradecer, de mi parte creo que mucho más que las palabras, el hecho de poder contar con esta reapertura ya es algo más que significativo, en una vía de comunicación, de encuentro que tienen quequen y necochea y que realmente es muy importante. Este puente colgante desde el año 1929 nunca había tenido una refacción como la que se hizo y en eso seguramente está el trabajo de todos, por eso en nombre de todos los que habitamos en Quequen, en Necochea y todos los que seguramente vamos a estar utilizando esta vía de comunicación, el agradecimiento a todos los que trabajaron en esta obra, a todos los obreros, a los municipales, a los provinciales, a los vecinos, a los comerciantes, a todos. Y en definitiva en ese agradecimiento también al respaldo por parte del gobierno de la provincia de esto que para nosotros es muy importante. Así que más que palabras, es decir, la obra en sí es mucho más importante de lo que podamos manifestar y creo que ahorra cualquier tipo de adjetivo calificativo como para que nosotros estemos mencionando en este momento. Por eso, bienvenidos todos, este es un día de fiesta para quequenenses, para necochenses, es un día de fiesta para todos e indudablemente a partir de acá seguramente seguiremos trabajando porque todavía hay mucho por hacer. Gracias querido ministro, saludos al gobernador, sabemos que ha tenido un tema de agenda importante como una situación bastante difícil que le ha tocado vivir, pero en definitiva agradecer a todos y bueno, en definitiva disfrutar de esta obra que es tan importante para todos los quequenenses y necochenses. Muchas gracias. Ha sido la palabra del señor intendente municipal del partido de Necochea, profesor.